Toño Mexicanos por España, amigos de Radial que nos escuchan desde el otro lado del océano atlántico, les mando un fuerte abrazo. Soy Claudia Luna Palencia, yo soy periodista, escritora, corresponsal aquí en España y en Europa. Esta semana tuvimos la oportunidad de cubrir la información que dio a conocer Press Emblem Campaign, esta ONG suiza que presentó este informe que señala la cantidad de compañeros, colegas, periodistas que han fallecido lamentablemente en el último año a causa del SARS-CoV-2 y de acuerdo con el informe dado a conocer por esta ONG suiza. En el último año, de marzo del año pasado a marzo de 2021, han fallecido en 70 países del mundo, un total de 908 compañeros y compañeras periodistas, como te digo, Toño, víctimas también del coronavirus. La mayor cantidad de compañeros que han fallecido por COVID-19 se han dado sobre todo en la región de América Latina. Daba Press Emblem Campaign un dato demoledor señalando que al menos un periodista muere a diario por coronavirus en América Latina. Es decir, de estos 908 fallecimientos de periodistas por coronavirus el año pasado, en el último año, de estos, 505 han pasado, se han dado en 18 países de América Latina, sobre todo en un puñado de países que son además los que tienen el mayor foco de contagio en América Latina y también están dentro de los registros del mayor número de fallecimientos en general por coronavirus. Son países como Perú, Brasil, México, Ecuador, Colombia, en los cuales también han fallecido el mayor número de compañeros periodistas. En el último año, como te digo, en Perú han fallecido 135 colegas, en Brasil 113 periodistas, en México 89 periodistas, en Ecuador 42 y en Colombia 38, todos ellos víctimas del coronavirus. La reflexión, Toño, que se viene haciendo de esto, no solamente en Press Emblem Campaign, sino también en otras ONGs, en asociaciones de periodistas, federaciones y colectivos de periodistas y compañeros reporteros y camarógrafos, es la necesidad de que se considere de alguna forma este oficio nuestro, el periodismo, como una actividad de riesgo y que pueda ser considerado, que podamos ser considerados dentro de esos grupos, de esos grupos de población prioritarios para poder recibir pues cualquiera de las vacunas que se están poniendo ya, no solamente en España, sino pues en los demás países en los cuales se está llevando también la vacunación. Que se considere pues al periodismo, como te digo, a la actividad que realizamos cotidianamente que implica el desplazarnos en busca de la noticia, participar en vivo en ruedas de prensa, el estar en contacto pues con una serie de personas en diversos entornos que se considere como necesario para que puedan, se pueda pues recibir la inmunización. Como te digo, están ahí esos lamentables fallecimientos, ojalá que pues los colectivos y las asociaciones y las federaciones que hay de compañeros periodistas, no solamente locales, sino también regionales e internacionales, pues logren hacerse eco de pues el número de compañeros que han fallecido y de que se considere, repito, pues una actividad que hay que proteger porque insisto, pues todos los días estamos en contacto con alguien o con muchas personas en esta búsqueda constante y continua pues de obtener la información y de ir detrás de la noticia. Quedan ahí los datos, querido Toño, y pues ojalá que sigamos avanzando, sigamos avanzando en la vacunación, que se logren superar estos escollos que se tienen pues con AstraZeneca y que realmente lleguemos al verano pues con estas metas de tener pues a la población más vulnerable vacunada antes del verano, pero también pues a muchos colectivos que están pues cotidianamente en constante contacto pues con una serie de personas en movimiento y estoy hablando pues de profesores, estoy hablando de muchos, muchos, muchos docentes, estoy hablando de personas que están en los supermercados, de personas que atienden en los bancos, de policías, de guardias civiles, de gente que está en, participa por ejemplo, en la limpieza, en la sanitización de áreas, de hospitales, por supuesto en lo que tiene que ver pues con el trabajo que hacemos también los periodistas. Dolorosas cifras, ahí está la realidad y pues bueno, mientras tanto a cuidarse, les mando un abrazo de Pascuas, que estén lo mejor posible. Hasta pronto.